La importancia de las artesanías para el Guayú es, por un lado, la parte económica, porque ellos venden sus tejidos, pero religiosamente, espiritualmente, el tejido para ellos es algo importante. Esto para ellos es sabiduría, es ser mujer, ser mujer es saber tejer. A la iniciativa de Josefa, una mujer, Guayú, en la cual ella, a través de sus padres, que le fueron inculcando la parte de esas enseñanzas tradicionales de la cultura Guayú, ella fue implementando eso a través del tiempo, en la cual hoy como docente lo está impulsando a través de los niños. De verdad que a través del kiosco, ella aprovechó la oportunidad de vincular la tecnología a ese aprendizaje que ella adquirió con sus padres. Por medio del kiosco he tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de investigar en cuanto a que, cuando nosotros hablamos de mochilas, no es solamente hablar de mochilas, las mochilas tienen una cantidad de canadas que vienen siendo las figuras. Cada figura tiene una historia. Para mí, de pronto, lograr que a través de la tecnología podamos adquirir un recurso, yo creo que es una ventaja. Aprovechar de pronto estas herramientas fundamentales que nos da la vida y principalmente los medios, para nosotros lograr esta parte es una ventaja, porque para nosotros como pueblo Guayú no tenemos esa facilidad. Para mí ha sido una bendición que ha llegado el internet, porque por medio del internet podemos demostrarle a los niños que están aquí, que nunca han salido, cosas nuevas, cosas novedosas, que ellos quedan enamorados. Ellos dicen, mira, yo les muestro un video de, mira esta Guayú, cómo ha elaborado esta mochila o este chinchorro, y mira, está dando clases en universidades, en todas partes, porque ustedes no van a hacerlo. Si ustedes se ponen, si ponen interés o aprenden, ustedes pueden lograr esto. Si mis niños o mis niñas aprenden, en un mañana pueden ser dueños de algunas empresas, donde ellos y su nueva descendencia pueden salir adelante.